Nos encontramos hoy en el Estadio Monumental, porque en compañía de Ripley queremos celebrar el Día del Padre. Y es por eso que nos parece necesario conocer a los nuevos chilenos, hijos de migrantes, que sueñan con tener un lugar en la gran historia del fútbol nacional. Acompáñame a ver la siguiente nota. Este último tiempo se ha integrado mucha gente de distintos países, e incluso ya nacidos acá en nuestro país, que generan una diversidad cultural bastante entretenida. Estamos con Marco y Natalia. ¿De dónde son ustedes? De Venezuela. De Colombia. De Chile. De Colombia. ¿Y qué se siente estar jugando en uno de los equipos más grandes? Se siente bien porque es como un logro a donde he llegado y yo quiero seguir escalando para ser una jugadora profesional. ¿Cuál es su opinión de que, por ejemplo, en algunos años más, la selección chilena va a estar compuesta por todos los nuevos chilenos? Son otra cultura, otra pronunciación y hemos aprendido arte igual de ellos. Por ejemplo, cuando veo un partido de la selección de Colombia y con la selección chilena, ¿por qué han gritas? Por el que haga el gol. ¿Cuál sería tu sueño de poder cumplir acá en Chile? Bueno, que me vean jugar bien y que equipos de los exteriores digan, ¡cónchale, la niña juega bien! ¡Cónchale, oye, que juega bien! ¿Tus papás son de Perú? Sí, son de Perú. ¿Y tú, hace cuánto que estás en Chile? Hace 14 años. ¿Y cuántos años tienes? 14. O sea, que llegaste cuando tenías, ¿cuántos meses? Nueve meses. ¿Y te acordás de algo? No. Ya se viene el Día del Padre. Si tu papi te estuviese viendo en este momento en la cámara, ¿qué le dirías ahí? Bueno, le diría que lo quiero mucho, que gracias por apoyarme y que siempre le voy a agradecer todo lo que ha hecho por mí, por todos los logros y que en realidad es un gran padre. ¡Feliz día, papito! Te quiero mucho y gracias a ti estoy aquí. Según el INE y el Departamento de Extranjería y Migración, ya son más de 1.200.000 extranjeros los que ya están acá viviendo en Chile. Estamos con los nuevos chilenos. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Más fuerte. ¿Cómo estamos, chiquillos? Bien. Bien. Es por eso que les tenemos un gran regalo junto a Ripley, a los nuevos chilenos en este Día del Papá. Por favor, modelo, a ver si me ayuda. Tenemos acá las poleras de los nuevos chilenos. Nosotros somos los nuevos chilenos. ¿Qué opinan de los nuevos chilenos y chilenas en el estudio? A la cuenta de tres chiquillos. Uno, dos, tres. ¡Feliz día, papá! 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 ¡Gracias!